Nacional Horacio Jiménez del Universal Adelante, buenos días. ¿Qué tal amigos? Saludos a todos nuestros amigos de Hermesillo. Pues comentarte que, bueno, pues ya se le bajó un poco la presión a este tema de los normalistas de Ayotzinapa con unas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado miércoles y ayer jueves. Comentarte que la Suprema Corte rechazó las solicitudes de consulta popular que habían presentado el Partido de Acción Nacional con el objetivo de incrementar el salario mínimo en todo el país y también la consulta popular que presentó el PRD y el partido de Andrés Manuel López Obrador Morena para revertir la reforma energética y así, pues ahora sí que cambiar la reforma a los artículos de la Constitución. Sin embargo, la Suprema Corte decretó que estas solicitudes de consulta popular eran anticonstitucionales debido a que no se podía reformar ni en ley de ingresos ni en egresos. Por eso los ministros de la Suprema Corte rechazaron estas solicitudes y pues desde ayer y desde antier ya se hicieron venir todas las reacciones al interior de los partidos políticos que impulsaron estas consultas. El Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, líder nacional de este partido, junto con legisladores de todas las fracciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, anunciaron que respetan esta decisión, sin embargo, anunciaron que van a emprender reformas legales para tratar de modificar la reforma al artículo 35 constitucional y flexibilizar la interpretación que pueden hacer los ministros de la Corte y así no sean rechazadas las consultas populares. Por su parte, el PRD anunció que va a acudir a organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que este derecho pues prácticamente sea flexibilizado y los ciudadanos y también los partidos políticos puedan acudir a las instancias necesarias y solicitar esta reforma. Y comentando también pues que ayer el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ya descalificó a todos los ministros de la Corte y los acusó de ser comprados por el sistema para que no puedan realizarse este tipo de consultas. No, pues claro, todo lo que esté en contra de lo que no le favorezca a López Obrador está en contra de él y él es un especialista en despotricar contra las instituciones y el sistema mientras no la democracia es él, la política es él. Gracias, Horacio. Buenos días. Buen día, un saludo a todos nuestros amigos. Un saludo. Excelsior, hayan muertos a... Hexanos es detenido. Gracias. Gracias.